Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos aquí, Carrión, es una ciudad emblemática de Castilla y León, de Valencia y del Camino, de Santiago. Y es un ejemplo para nosotros de cómo se puede hacer política en el medio rural, política cultural, política de nivel, política que hace, que aumenten las visitas, que aumenten la frequentación, que el municipio crezca. Carrión es una ciudad que es un emblema cultural también, en Valencia, en esta comarca, en el Camino y en Tierra de Campos. Y nuestro alcalde, José Manuel, es uno de los ejemplos de cómo este partido, este gobierno, va a apostar por la cultura, por el patrimonio, como una de las herramientas para fijar población, para crecer, para desarrollarse. Cómo ha cambiado Carrión, cómo ha cambiado su teatro, cómo ha cambiado su escuela de teatro, cómo la cultura y el patrimonio en Carrión han multiplicado las visitas y han supuesto un foco de crecimiento y un foco de negocio en esta comarca. Es un ejemplo de lo que queremos hacer, es un ejemplo de lo que este gobierno quiere hacer también en el medio rural, para fijar población, para crecer y para desarrollarnos.